hola a todos cómo están espero que estén bien espero hayan pasado una feliz navidad perdón si en casi un mes no subí vídeos pero pues la verdad tenía muy poco que enseñarles tengo sorpresas hablando de mesor tectatoma tiene una sorpresa grande la sombra se viene una nueva mascota en el canal se viene un nuevo encierro se no se viene nuevos proyectos y pues nada nada pues es un vídeo corto no voy a ser largo porque pues sería una vil mentira solamente quería pues pasar a saludarlos a desearles que hubieran tenido una excelente navidad con su familia y un próspero año 2021 vamos a ver si podemos pasar esta etapa de el coronavirus entonces nada espero en serio en serio en serio pasen una fiesta las fiestas lindas con su familia procuren no enloquecerse sé que este canal también pues lo ven niños entonces pues para ellos también les deseo una feliz navidad un feliz próspero año y nada traten de siempre con sus medidas igual manera todavía seguimos con las cuestiones del COVID aquí en Colombia tenemos restricciones y pues nada quería también darle la gracia a todos los santubers que conocí en este año que fue a carlos de rocans a rocío de la bichoteca amame también hubo un tiempo que estoy hablando con javi de capitán américa dalton de alton hormigas a mega dark de dark hands a cebas de gran hormiga a herson de kiljans entonces pues muchachos para todos les deseo un feliz año nuevo y pues nada esperemos el primer vídeo del año me llegue una sorpresa para poderlo enseñar en el canal no siendo más pues espero en serio lo poco que subí este año les haya gustado el contenido que subí espero me apoyen con su like compartan este vídeo comenten si quieren esta canalita comenten si quieren no comenten no ayúdenme a compartir like suscríbanse y pues nada nos vemos el próximo año con nuestro primer vídeo del año 2021 no siendo más pues este es mi último vídeo del 2020 entonces pues un abrazo los quiero bye bye